Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Reconocieron seguramente las voces de Eugenia León, Guadalupe Pineda, Tania Libertad. Este es un tema precioso. Así se llama, ¿Cómo agradecer? La letra es maravillosa, el arreglo estupendo. Te invita a moverte, te invita a agradecer efectivamente que tienes este cuerpo. Este cuerpo no importa el tamaño que tenga. Y de eso vamos a hablar con Adriana Esteva en un ratito más. Lo que importa es que lo tengo y que me permite ser y estar aquí físicamente. Claro, está la otra parte. Dentro de mí, lo que soy está acá adentro. Pero les digo algo, también lo que soy es lo que expreso, lo que comunico. ¿Cómo estoy ante los demás? Bueno, pues todo eso hay que atenderlo, cuidarlo y agradecerlo. Primero yo creo agradecerlo. Hoy viene Adriana Esteva al programa La Mujer Actual. También tendremos al ingeniero Alberto Hernández Unzón para que nos hable del clima. Él es jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Estará por aquí la magnífica actriz y productora Lupita Sandoval, porque ya lleva varias semanas presentando la historia de Mowgli en un teatro muy bonito que está aquí al sur de la ciudad y la verdad se antoja ver esta puesta en escena musical por todo lo alto. Por otro lado, Connie va a estar con Aromaterapia ahora en este mes de junio para ellos. Aromaterapia para ellos. Así que no te lo pierdas. Hoy es Día de la Libertad de Expresión en México. ¿Y cómo pasar por este tema si no es al lado de dos grandes amigos y magníficos periodistas? Hoy estarán aquí Laura Pérez Cisneros y también Jaime Núñez. Estaremos hablando precisamente de la libertad de expresión en México, en un país en el que lamentablemente las cifras de los periodistas asesinados es altísima. Buen tema el de hoy. La doctora Sandra Sotelo estará por aquí con nosotros. Ustedes saben que ella es la directora de la clínica Coyoacán. Nos trae un tema muy interesante para compartir con todos ustedes. Y también tendremos la era digital con Roberto Jaime, experto en e-commerce. Bienvenido Roberto Jaime al programa. Marifer Centeno. Hoy cierra el programa Marifer porque pues naturalmente en la boca de todos ha estado el tema de Cristian Nodal. ¿Qué ha pasado con Cristian Nodal? Yo lo veo tan diferente a como era hace apenas algunas semanas, algunos meses, ahora con el cabello pintado de rubio. ¿Se quiere parecer o no se quiere parecer a...? A ver, aquí hay toda una polémica misma que Marifer Centeno ha estado abordando en sus redes sociales y la invitamos a estar aquí en el programa La Mujer Actual. Me encanta que nos podamos reunir y me encanta ver a Adriana. Hola, Adriánita querida, ¿cómo va la vida? ¿Cómo amaneciste? Buenos días para hablar de nutrición emocional. Muy contenta. Estaba oyendo el programazo que tienes hoy y sí dije, me quiero quedar a oírlo todo. Y si no puedes porque tú tienes muchas otras cosas que hacer, luego queda el podcast. Ya sabes que ahora sí es la radio y el podcast, pues desde hace muchísimos años, ahí se queda en YouTube, en iTunes, en Spotify, nada más pones Janet Arzúa y La Mujer Actual y ahí estarás tú en el programa de hoy, amiga. Qué maravilla esta tecnología porque sí, ahorita te oí decir, lo quiero escuchar, lo quiero escuchar, lo quiero escuchar. Pues ahí estará para ti, amiga. Ahí estará para ti. Bueno, ustedes conocen el trabajo profesional de Adriana Esteva, escritora, conferenciante en nutrición emocional, la autora de los libros Cuando la comida calla mis sentimientos, en la comida como en la vida y comiéndome mis emociones. Bueno, hoy, justamente hablando de esta canción y de que me motivó a moverme, Adriana Esteva, yo decía, agradezcamos que tenemos este cuerpo, no importa su tamaño. A ver, Adriana. Fíjate que creo que hemos oído muchas veces hablar que nuestro cuerpo es nuestro templo, es el hogar de nuestra alma y de hecho mucha gente lo considera así, por eso lo cuida, está pendiente de este templo. Sin embargo, muchas veces, este gran templo, este hogar, pues es un hogar roto. Es un templo roto también quizá. Y vamos a entender cómo se va formando esta relación con nuestro templo, con nuestro cuerpo y tiene mucho que ver con el, ahora sí que con el hogar original del que venimos. Así como un templo se va formando, pues, piedra a piedra, ¿y qué hace un templo? Como proteger algo sagrado que está adentro. Y aún cuando, pues, se han hecho templos enormes, ¿no? Y lo podemos ver, todos los templos que hay alrededor del mundo, que hoy se vuelven joyas arquitectónicas, que hoy muchas veces se valoran, pues, más por lo que son y cómo se ven y a veces se nos olvida lo que significaban, lo que realmente contenían dentro. Y a lo mejor un templo muy hermoso, yo puedo ir, le puedo tomar fotografías, pero es muy diferente a entrar en ese templo, mirar como todo lo que hay allá adentro, que se vuelva un espacio donde yo me quiera quedar, a sentir, a encontrarme quizá conmigo misma o con alguna imagen que esté allá adentro y que me inspire a sentir esta paz. Entonces, de pronto se nos olvida y dejamos de ver esta parte interna que está dentro de ese templo. Como decías hace ratito, ¿no? Quiere decir que entonces ya el templo tengo que hacer una cosa ahí que no pele en ruinas, ¿no? O sea, qué hermoso cuando es un templo hermoso y además adentro hay algo, algo que le dé sentido. Y nuestros cuerpos fueron formando este templo a partir de lo que vieron. Si nosotros tuvimos la suerte de vivir en un hogar que era armonioso, donde se permitía la expresión, donde se nos daba nuestro lugar, donde había, vamos, estaba bonito, donde se daban espacios cómodos, donde se bendecía a lo mejor lo que había en la mesa, donde yo podía tener mis propios espacios, pues es muy probable que mi cuerpo hoy tenga acceso a todo eso porque mi cuerpo es mi hogar. Pero este hogar viene de cómo fue el hogar porque somos seres en relación. Nos formamos en relación al hogar en donde nos tocó vivir. Y eso es lo que empieza a ser nuestro cuerpo. Si, como mencionaba ahorita, tuve este ejemplo de un hogar armónico, es muy probable que mi templo, mi cuerpo, sea un lugar armónico donde yo aprenda a estar, donde haya espacios para estar conmigo misma, donde entonces cuidarlo sea un placer porque me gusta, me gusta mi hogar, ¿no? Me viene como cuando entramos a un lugar muy bonito y lo último que se nos va a ocurrir es tirar ahí una basura, ¿no? Es como, ¡Nunca! ¡Nunca! Este lugar es precioso. No lo quiero profanar, ahora sí que no, ni con basura, ni voy a pintarrajear en las paredes. Pero a lo mejor, pues entras a un lugar todo sucio, todo cochino, todo descuidado y se te cae por ahí un papelito, pues a lo mejor dices, ¡Uy! Ya está, se me perdió entre tanta basura, ya ni cómo recogerlo, ¿no? Y es lo mismo con nosotros. Cuando hablamos de este cuidado al cuerpo y nosotros crecimos por el contrario, en un hogar caótico, en un hogar violento, en un hogar donde no había espacio para ser yo misma, en un hogar desordenado, en un hogar vacío, porque ¿cuántos crecimos en un hogar vacío? Donde, pues papá y mamá quizás se iban todo el día o aunque estuvieran ahí estaban totalmente ausentes. Era una casa, no un hogar. Exacto. Y entonces hoy mi cuerpo, en vez de ser un hogar, pues es la casa. Sí, donde habito. Donde habitas y punto. Pues visito, ¿no? Y justamente cuando no tengo esta sensación de hogar en mi cuerpo, ¿qué quiero hacer? Irme. A donde, a donde sea. Porque aquí no hay hogar. Y entonces busco afuera, ya sea la comida o ya sea estar trabajando todo, todo, todo el día con tal de no regresar a casa. ¿Cuántas historias? ¿Cómo no? Claro. Bueno, porque tú lo sientes y porque lo demuestras. Hay gente que está todo el tiempo trabajando, trabajando y hasta, si ya acabó, ahí se queda. Y dice, voltea a alguien y le dice, oye, ¿cómo se ve que nadie te quiere en tu casa? Es una broma, pero es lo que estamos mostrando. Es real, Adriana. Es totalmente real. Entonces, pues eso quiero dejarles antes de irnos al corte. Está muy bueno. Que empiecen como a mirar cómo fue mi hogar y qué relación tiene con la forma en la que hoy habito yo mi cuerpo. Muy bien. Es Adriana Esteba. Ya puso el tema sobre la mesa. Sigamos reflexionando. Mientras les vamos a poner unos comerciales, estamos en Grupo Fórmula abriendo la conversación a través de 1470 AM, pero también en Facebook Live, Janet Arceo y la Mujer Actual. Para que vean, Adriana, aquí está en el Zoom. Qué alegría para que la vean todos. Volvemos. Conéctate y Opina. Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba, la mujer actual. Instagram, Janet Arceo y la mujer actual. ¿Cómo le dieron ritmo a esta canción? Me parece bueno el arreglo, pero sigo pensando que esta canción con Julio Iglesias es lo máximo, Adriana. Cuando dejas de, cuando vives tanto afuera y te olvidas de vivir, de la verdadera, del verdadero significado. Me olvidé de vivir. Y él dice, de tanto cantar y cantar en todos lados, de tanto tomar aviones, de tanto no sé qué, o sea, afuera, afuera, afuera. Hoy nos estás invitando justo a eso. Bien escogida la canción, Yvette, muchas gracias, porque estamos hablando de nuestro templo, de nuestro cuerpo, de nuestro hogar y haciendo el símil del hogar en donde nacimos, en donde crecimos, en donde nos formamos, porque afuera está la información, pero la formación la tomas en tu hogar, al lado de los tuyos, de tu familia. ¿Cómo está? ¿Cómo revisar todo aquello? Y cómo, aunque no hayas tenido un hogar, hogar, sino una casa, una vivienda, ¿cómo puedes volver tu cuerpo tu hogar? Adriana Esteba. Y me encanta que lo pongas así, porque justo eso es lo que hoy tenemos la oportunidad de hacer. Y hago esta introducción cuando hablaba de la similitud entre mi hogar y cómo hoy vivo mi cuerpo, solo para darnos cuenta, para mirarnos de manera compasiva, porque de pronto nos culpamos, nos juzgamos y decimos, claro, es que yo no puedo porque soy una tonta, porque soy un inútil, porque soy destructiva, etcétera. nos ponemos estos adjetivos. Y cuando podemos mirar que, oye, es que así aprendí, de ese lugar, y no se trata de juzgar, ni decir, qué mal y qué horror. No, no, no. Solo entender que de ahí vengo, que hace sentido con que hoy quizá tenga esta relación espantosa con mi cuerpo, caótica, violenta, abandonada, de mucha crítica, de no encontrar un buen espacio para mí, lo puedo comprender. Y entonces sí, ver que hoy puedo transformar ese cuerpo en un hogar real, en un hogar como a mí me guste que sea mi hogar. Y un ejercicio que a mí me gusta poner de pronto en mis sesiones, y que hoy se los comparto, es que hagas, traigas a tu mente y quizá lo escribas, ¿dónde es un lugar, un lugar físico en el que tú te sientas bien? Y puede ser la casa de una amiga, puede ser un rinconcito de tu casa, puede ser un lugar público, puede ser un museo, puede ser un restaurante, puede ser la playa, puede ser donde tú quieras. La característica que vamos a buscar, es que es un lugar en donde te sientas bien. Y ya que lo encuentres, te invito a que notes, qué características tiene ese espacio, qué hacen que tú te sientas como te sientes. A lo mejor es, pues que es un lugar quieto, a lo mejor es, que es un lugar ventilado, a lo mejor es, la casa de tu amiga, donde te escucha, donde tu amiga no te juzga. En fin, nota primero, qué tiene ese lugar, qué características tiene, que hacen que tú te sientas bien. Y luego nota, cuando dices me siento bien, ¿qué es me siento bien? Me siento, ¿por qué me siento escuchada? ¿Por qué me siento no amenazada? ¿Por qué me siento segura? ¿Por qué me siento ligera? Y esas mismas, libre, y eso mismo, hazlo con una persona, ¿no? ¿Con qué persona me gusta sentir, me gusta hasta estar con ella, ¿no? Igual, puede ser mi amiga, puede ser mi abuela, la señora que me atiende en el súper, y lo mismo, ¿qué hace esa persona para que yo me sienta así? ¿Y qué es lo que a mí me hace sentir, ¿no? Ah, pues veo que esta persona, ¿qué hace? Pues que se dé el tiempo para mí, ¿no? O que me invita, es muy amable, y cada vez que me mira, hasta me invita a sentarme, o me comparte de lo que tiene, o me cuenta historias maravillosas, ¿qué es lo que hace esa persona? Para que yo me sienta, y otra vez ponerle nombre, ¿no? Para que yo me sienta acompañada, entusiasta, interesada, y esas características que notes, tanto en el lugar físico, como en una persona, mira cómo las puedes empezar a integrar de ti contigo. Por ejemplo, yo veo que en ese lugar, que tanto me gusta estar, lo que más me gusta, y puede ser hasta físico, es que siempre hay una música hermosa, pues comienza a ponerte esa música hermosa. Es que me encanta, porque siempre que entro ahí, huele muy rico, pues empieza a comprar velas aromáticas, inciensos, o me gusta que es un lugar amplio. Ok, ¿cómo puedes tú volverte a un lugar más amplio para recibir información? Pues quizá, dejando a un lado los juicios, o quizá empezando a observar, a mirar libros sobre temas diferentes, o sea, si lo que te llama la atención de estas es lo amplio, ¿cómo puedo trabajar yo en ser un lugar más amplio? Igual con la persona, si veo que la persona con la que me gusta estar, es porque me hace sentir vista, me hace sentir importante, ¿cómo me creo yo espacios para volverme vista, importante? ¿Cómo voy haciendo esto en un buen lugar? Porque si nos vamos, si hay que ir a mezclar un poquito, a la nutrición segura o conectada, que es a la que yo invito, que tiene que ver con sentirme, ver qué necesito, y yo, este lugar en el que me estás pidiendo que me quede, a ver qué necesito, y cómo me siento, es un lugar donde te la pasas juzgándome, donde nunca hay un buen espacio para mí, me das de patadas, nunca me escuchas, yo no me quiero quedar en este espacio, a ver qué siento. Claro. Pero si yo voy a hacer un buen espacio, y de veras va haciendo con cositas, con detallitos, no lo, ahora sí que no lo pelucen, de ay, ¿de qué me va a servir? Poner una pelita, de muchísimo. ¿De qué me va a servir, a ver, tratarme bonito? De muchísimo. Porque entonces, tu hogar se vuelve cada vez un templo, donde realmente, no solo se puede ver bonito por fuera, que claro que merecemos vernos bonitas por fuera, pero no por estar en una talla, no por hacerme tal o cual cirugía, porque se siente, como tú lo decías, porque cuando estamos con una persona que se habita a sí misma, que le gusta lo que hay, que aprende a moverse con armonía, que le gusta compartir con el otro, porque no le da vergüenza a su templo, al contrario, lo quiere compartir, se siente, se mira, y nos podemos ir volviendo a este templo para nosotros, y quizá también un buen lugar para que visite el otro. ¡Qué buen tema! Digo, esto es algo que requiere introspección, que requiere que te dediques un tiempecito para hacer este análisis, para quedarte contigo un rato. Yo sí me fui a uno de mis lugares favoritos, y ahí me quedé, Adriana, cerré los ojos, y me ubiqué en ese lugar, por supuesto, y qué buen ejercicio para ir, para detectar por qué en mi cuerpo no me siento a gusto. ¿Qué está pasando? Es que diario traigo un diálogo conmigo que no es nutritivo, al contrario, es un diálogo, pues que más bien me expulsa, no me nutre. Exacto. Que tal vez no hemos encontrado por qué no estamos a gusto con este templo. Cuando dicen que tu cuerpo es un templo, dices tú, pues el mío no. ¿Verdad? Fíjate nada más hasta dónde llegamos, por no hacer introspecciones y ejercicios que son muy prácticos, la verdad, es que cuánto te puede llevar a hacer este estudio, y luego estar alimentando con las cosas positivas a este templo, y que muy pronto vuelvas a sentir estar a gusto en ti, contigo, que vuelvas a reconocerte, como hemos dicho muchas veces, frente al espejo y decir, esta soy yo y me amo. Me amo. Porque fíjate, a lo mejor me pongo a pensar que algo de lo que te gusta del espacio donde te sientes segura, es que hay una buena contención, que te sientes segura porque hay límites, y a lo mejor yo en mi cuerpo no siento estos límites, entonces siento que todo el tiempo me voy a perder, me voy a, van a entrar, me van a invadir, y volver a decir, es que este lugar no solo lo tengo que adornar por fuera, porque como decíamos, puede haber un templo que hoy sea precioso, pero pues entras y está vacío, o ya ni te dejan entrar al templo, le puedes tomar todas las fotos que quieras, se ve precioso, pero no hay una riqueza, no está habitado, no se siente un lugar sagrado. Eso es, y eso es, realmente eso es, ojalá que lo volvamos a encontrar de esa manera. Bueno, esto y mucho más es Adriana Esteba, para mí es un gusto enorme verla, escucharla, invitarla a entrar a mi mente, a mi corazón, para poder asimilar todo lo que me dice, sus libros, por supuesto, sus talleres, cuéntanos qué viene, y cómo te encontramos Adriana. Ay, me encanta, porque viene un taller presencial, no he dado desde hace, antes de la pandemia, 2 y 3 de julio, que se llama El Peso de Tu Peso, y vamos a trabajar muy, de manera vivencial con el cuerpo, para ir hacia este lugar sagrado, y desde ahí vivirlo. 2 y 3 de julio, me encuentran en, arroba Adri Esteba, en Twitter, arroba Adri Esteba R, perdón, en Twitter, o en Facebook, como Adri Esteba. Y recuerden, que está haciendo un programa precioso, al lado de Claudia Silva, de Mónica Castañeda, y bueno, mi querida Adriana Esteba, con un invitado siempre, La Meno, síganla en YouTube, está padrísimo, ya viene el programa que hicimos, ¿verdad Adriana? Sí, 17 de junio, o sea, de este viernes al otro, se estrena La Meno, con Janet Arceo, y fue una delicia, de programa, o sea, en todo lo que nos contó Janet, cómo nos hiciste reír, además, y cómo nos recuerdas, el gran papel, que has jugado, al lado de las mujeres, de este país, y hoy gracias a las redes, pues de muchos otros países, y yo agradezco también profundamente, que te compartieras con nosotros. Ay, qué rico, ahí estaremos, muy pendientes, te quiero Adriana, nos vemos pronto aquí, en La Mujer Actual, suerte, buena semana, eso, me voy al corte, continuamos con La Mujer Actual, después de esta pausa. Escucha a Janet Arceo, y La Mujer Actual, las veces que quieras, y a la hora que desees, encuentra nuestro podcast, en Spotify, iTunes, y YouTube. Qué bueno que siguen aquí, en La Mujer Actual, yo quiero agradecer mucho, al doctor Juan Francisco Rivera Ramos, que nos pone un mensaje, dice, muy buenos días a todos, nuestro cuerpo, mente, alma, y corazón, es un templo, para crecer mucho, gracias, gracias doctor, dice, muchas gracias, por compartirnos, tantas cosas positivas, pues yo le agradezco también, a usted doctor, que siempre que viene al programa, nos lleva a ese lugar de la salud, de la salud integral, siempre bienvenido, a La Mujer Actual, estaba platicando, antes de entrar a este bloque, con el ingeniero Alberto Hernández, un son jefe de meteorología, de Grupo Fórmula, ingeniero, nada, las nubes no quieren soltar la lluvia, y ahí está detenida la lluvia, qué cosa, y sigue el calorón, qué me dice, buenos días, bienvenido al programa. Un abrazo, Janet, gusto en saludarte, bueno, sí, sigue, la atmósfera, con estos cambios, y sobre todo, muy elevadas temperaturas, durante el día de hoy, nuevamente, Ciudad de México, entre los 29, 30 grados centígrados, con la atmósfera seca, el día de hoy, el día de hoy, porque vamos a tener mayor cantidad, de intervalos de sol, fuerte radiación solar, en Monterrey, de 38 a 40 grados centígrados, toda la frontera norte, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Monclova, Piedras Negras, por arriba de los 40 grados, también, Mexicali, un saludo allá, Mexicali, 40 grados centígrados, y, bueno, el día de hoy, el desarrollo también, de sistemas de tormenta, en tres lugares, en particular, con fuertes chubascos, y granizadas, lo que es, Jalisco, ya vimos el día de ayer, en Guadalajara, entre Zapopan, y Guadalajara, muy fuertes tormentas, nuevamente, el día de hoy, Guadalajara, Chihuahua, Durango, Coahuila, el segundo sector, muy atentos, en Guerrero, Oaxaca, y Puebla, y el tercero, viene muy inestable, Chiapas, Campeche, Tabasco, y Yucatán, este, en forma de una línea de tormentas, Janet, muy atento, porque ese sistema, esa onda, que viene por el sureste, del Teletón Nacional, va a provocar, ya, el incremento de nublados, y ya, las esperadas lluvias, en gran parte del país, va a ser un temporal, muy importante, Janet, ya el día de mañana, aumenta la probabilidad de lluvia, en el Valle de México, 80%, y ya, lo que es, el jueves y viernes, aumenta todavía más, con chubascos, muy fuertes, incluso, durante la mañana, podríamos tener el cielo, ya nublado, con algunas lluvias, en el Valle de México, sobre todo, el viernes, y sábado y domingo, no se diga, muy probablemente, tengamos a Blas, a una tormenta tropical, al sur de, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, y de Colima, así que, se esperan cambios, ya importantes, a partir de, del día de mañana, y sobre todo, ya el fin de semana, Janet. Muchas gracias, bueno, ingeniero, yo lo espero por aquí, el viernes, para que sigamos, con este tema, a ver qué nos depara, el clima, para el fin de semana, pero bueno, parece que ya, ahora sí, ya va a empezar a llover, lo abrazo con mucho cariño, ingeniero, cuídese, y yo lo sigo aquí, a través de Grupo Fórmula, en todos los programas, un abrazo, un abrazo, buenos días, buenos días, gracias, al ingeniero, Alberto Hernández, un son, damos vuelta a la página, de esta revista familiar, por excelencia, el ingeniero, sigue con sus ocupaciones, con sus observaciones, meteorológicas, y yo aquí, con una amiga, oye, pero qué guapa amanece, Dios mío, ya está producida, y todo desde temprano, Lupita Sandoval, mi corazón, cómo estás Lupita, buenos días, amiga, hola, muy contenta, de estar contigo, pues no, levantándome, desde las cinco, de la mañana, para estar así, porque si no, hay que bachear mucho, y yo pensé que me iba a decir, así amanezco, te maquillas precioso, te maquillas muy bonito, mi corazón, te ves muy bonita, ah, qué linda, muchas gracias, no, lo que pasa es que también dices, pues hay que, hay que ponerle un poquito ahí, de retoque, porque sí, además amanecí con los ojos hinchados, qué te pasa, pero así es la vida, sí, sí, según lo que comiste el día anterior, que con el calor retenemos líquidos, pero además, la vida no ha estado fácil, los últimos, los últimos meses han sido, para ti, para tus hijos, de, de, de golpe fuerte, por la partida de Fred, de nuestro querido Fred Roldán, todo lo previo, aunque tuvieron un fin de año feliz, en familia, donde parecía que ya, el daño que él tenía en su cuerpo, parecía que se había ido, nada, regresó, y regresó, fulminante, mi Lupita, sí, fulminante, sí, sí, entonces, como tú dices, no ha sido nada fácil, sí, sigue siendo difícil, pero, pues, lo sortea uno, no, vaya, seguimos trabajando mucho, mucho en el aspecto, de, de, también tomarlo, el foro del Centro Cultural Roldán Sandoval, para, para, este, pues, que siga caminando, como caminaba, o si se puede, pues, mejor todavía, y todo lo nuestro, y que entre lo nuestro, está lo de la historia de Mowgli, que yo te quería invitar, porque nunca te dejas invitar, no he podido ir en domingo, pero ya está, hoy, ¿cuántas semanas llevas ya en la historia de Mowgli? Sí, fíjate que, que aquí es un fenómeno bien bonito, porque, eh, esta, esta obra, eh, la, conseguimos que, Fiteatro, que es, este, la ayuda, ¿cómo se llama? se me olvida la palabra, pero, bueno, de, de los impuestos de, de una empresa que, que puedes tú, eh, tomar, no tomar, ellos te la, te la dan en lugar de que se pague el impuesto, te la, te la ofrecen, que es el Fiteatro, ¿no? Sí. Entonces, eh, fue, el trato fue por doce domingos, doce semanas, y precisamente se terminó la semana pasada, entonces, podríamos haber guardado la obra, pero estamos llenando, nos está yendo muy bien, muy bien, es maravilloso, ahí en el Teatro Rafael Solana, estamos, estoy hablando de Mauricio, Mauricio Roldán, Sandoval, que es mi hijo, y él es el productor, y él es Mowgli, y él hizo, este, es el estímulo, este, fiscal, vaya, se me había olvidado la palabra, entonces, él logró todo esto, yo soy la directora, y yo soy la escritora, este, pero él es, él es el productor, más el personaje principal, y ya podríamos haberla guardado, dicho, bueno, pues ya se terminó lo que quedamos con ellos, y no, hemos logrado, precisamente por eso, es que va a ser esta función especial, del lunes 13, que es el lunes que viene, como festejo, y reiniciación de nuestra temporada, pero ahora sí ya con nuestros propios recursos, tenemos que aguantar todo lo que se pueda, porque la gente lo está pidiendo, y porque estamos llenando, no podemos, este, echar a un lado un éxito de esta naturaleza, es un musical muy bien logrado, con un vestuario precioso, con muy buenos actores y cantantes, con un ensamble padrísimo, exactamente, ¿cuántos actores en escena, Lupita Sandoval? Son 13 por todos, sí, entre bailarines y actores, pero te lo juro que, la comedia musical es una especialidad muy difícil, muy muy difícil, y para conseguir un elenco que verdaderamente, tenga los talentos que necesitamos, no es fácil, y lo encontramos, y han estado felices, porque, sobre todo después de la pandemia, tú sabes que la gente le dio miedo, regresar a sentarse junto a otra persona, en una butaca, en su lugar cerrado, seguimos con las restricciones, por supuesto, entonces funciona, todo el mundo con su cubrebocas, todo el mundo cuidadísimo, pero están ya los niños, yendo al teatro, que es indispensable, que los niños tengan esta experiencia, por niños que conocen un teatro, un espectáculo teatral, te lo juro, que no crecen igual que los que no, o sea, crecen de una manera, y vaya, su mundo se amplía de una forma impresionante, y estamos muy contentos, porque va la familia entera, y esta experiencia, que les va a durar mínimo por muchos días, para platicar, y para saber, y más, una obra como esta, que tiene que ver con los animales, que tiene que ver con la naturaleza, que es de verdad, el respeto, el respeto, me encanta, a ver, el próximo lunes, vas a hacer una función especial, de prensa, especial como festejo, en la que yo te quería, este, de madrina, pero pues como, no puedes ir, ahorita, lo digo abiertamente, tú eres mi madrina virtual, y te amo, y yo a ti mi reina, como te quiero, ay, no, yo te quiero, y en serio, de verdad, eso es muy, muy, muy claro, y no es pose, tú lo sabes, pero bueno, la temporada normal es el domingo, estamos los domingos, once y media, y una y media, teatro Rafael Solana, el teatro Rafael Solana, que está aquí en Miguel Ángel de Quevedo, y este, los precios son accesibles, a pesar de que es una, una, una obra con muy cara de, de poner, tenemos ese gran elenco, el lunes 13, es una función para prensa, y para amigos, este, porque es este festejo especial, este, porque estamos retomando nuestra temporada, entonces los invito, por favor, para que vayan, y este, y para sábado y domingo, si tú me pides, algunas cortesías, yo te las doy, si no, pues allá los espero, entonces acuérdense, que chula eres, claro, feliz de la vida, oye Lupita, entonces, los domingos, la temporada no termina, sigue la temporada, once y media, y una y media, teatro Rafael Solana, es la, la historia del Mowgli, para que la disfruten, los boletos, los boletos, los boletos, en la taquilla, y en donde más, en qué sistema, estamos en Ticketmaster, y este, y pueden comunicarse conmigo, en mi, en mi messenger, y yo les, les ofrezco, otro tipo de, no de cortesías, de descuentos, que son muy, muy atractivos, así es que ustedes, con toda confianza, comuníquense conmigo, Lupita Sandoval, Lupita Sandoval, ya saben, la gran, Lupita Sandoval, con este amor, por el teatro, con esta pasión, que sus hijos, han heredado, y no se pierdan, la, la historia de Mowgli, un espectáculo musical, bien montado, allá nos vemos en el teatro, Lupita, muchas gracias, continuamos. En la mujer actual, nos interesa tu bienestar, y el de tu familia, consulta a nuestra gran familia, de especialistas, 5551-66-3405, y 800-800-1470. Cuando me corriges, cuando me ayudas, cuando tengo dudas, siempre estás ahí. Estamos celebrando a los papás, todo el mes, por supuesto. Platicaba yo, con mi queridísima Connie Bastar, que ya va a entrar al aire, en un momento, cómo están aumentando, los casos de COVID, aquí en México, la Secretaría de Salud, nos informa, México está viviendo, una tendencia de crecimiento, en los casos de COVID-19, a nivel nacional, esto lo informó, la Secretaría de Salud, ante esta situación, a partir de esta semana, se modifica, la estrategia de comunicación, y el informe técnico de COVID, volverá a su formato diario, el incremento de contagios, se observa principalmente, en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, y Yucatán, se resalta, que el aumento de casos, no ha tenido impacto, en hospitalizaciones, ni en defunciones, del 29 de mayo, al 4 de junio, se registró, un aumento, de 18 mil 539, nuevos contagios, mientras que las defunciones, por este virus, llegaron a 146, en la última semana, y yo pregunto, por qué dejaron, de usar el cubrebocas, digo dejaron, porque yo si me lo pongo, y hay lugares, en donde hasta me ven raro, el pasado sábado, que fui a ver, el espectáculo, de Sergio Arau, ahí a El Vicio, me fui yo sola, me compré mi boleto, y me fui, ahí estaba Cuautli Arau, con su esposa, por supuesto, a ver a su, a su papá, y muy poca gente, excepto las personas, que estaban atendiendo, las mesas, y yo creo que una persona más, y yo traíamos cubrebocas, la mayoría, la mayoría, hablo más del 90%, sin cubrebocas, eso no lo podemos hacer, no sé qué opinas tú, mi Connie, pero seguirlo usando, nos protege amiga, ¿cómo estás? buenos días. Pues tenemos, buenos días, tenemos que protegernos, y proteger, son las dos acciones, que hacemos, cuando somos el cubrebocas, o sea, se nos olvida, que son reglas, que pues, nos ha impuesto, esta manera, de vivir nueva, ¿no? No se ha ido, la pandemia, si bien se ha debilitado, y se ha encontrado, la forma de irla manejando, seguimos expuestos, y cada quien, de acuerdo, a su estado de salud, corre mayor o menor riesgo, porque si ya estás afectado, porque tienes enfermedades metabólicas, o sea, ya tu cuerpo está con cierta predisposición, pues puede ser letal, o sea, y sobre todo, que tú te contagias, y todo lo que sucede a tu alrededor. Eso es, entonces, conciencia, conciencia y cuidados, igual lavado de manos, igual cubrebocas, todo lo que ya sabemos hacer, sigámoslo haciendo, por favor. Y bueno, entramos al terreno, en esta página, de la mujer actual, al terreno de aromaterapia, ay, yo no sé, Connie, creo que ya, los hombres, descubrieron la aromaterapia, porque antes éramos nosotras, nada más, pero los hombres decían, ay, huele rico, ¿qué te estás poniendo? Oye, qué bien se siente la oficina, con este olor, o qué bien se siente, qué armonía siento. Ya descubrieron la aromaterapia, amiga, qué bueno. Afortunadamente, fíjate que sí, cada día son más los hombres, y yo te digo, como, bueno, como directora de la empresa, que tenemos estos productos, veo como el interés de los hombres, ha crecido muchísimo, por tanto, por cuidar la salud, en forma integral, con productos naturales, hierbitas, que antes ellos decían, ay, si eso es de la abuelita, y eso es de mujeres, hoy ponen su atención ahí, y luego también, en la parte de cuidarse, el estado emocional, que antes, pues ellos, feos fuertes y formales, pues a mí no me hace nada, nada, pero bueno, pues ya nos hemos dado cuenta, y sobre todo, los hombres, han ido reconociendo, que finalmente, el factor emocional, determina muchísimo, sus relaciones, en el trabajo, en la familia, y que dependiendo, de la calidad, de sus relaciones, pues es la calidad de vida, que tienes, de acuerdo, porque si tienes, unas malas relaciones, a tu alrededor, tu vida no puede ser buena, porque te mantienes, en estado de coraje, de tensión, no duermes bien, no funcionas bien, en todos los aspectos, porque tu cuerpo, pues no está pleno, ¿no? Entonces, la aromaterapia, a los hombres, afortunadamente, al igual que a las mujeres, nos ayuda, pero lo agradable, y lo más benéfico, es que ellos, se están dando cuenta. Eso es, ahora, ¿cómo podríamos llevarlos, a los aromas más recomendables, para ellos? ¿Cuál es el primero, que le regalo, por bien el día del papá, tal vez puedo empezar, a armarle su botiquín, de aromaterapia? Bueno, mira, armamos el botiquín, de aromaterapia, con un antiestrés, que bueno, sabemos, que en etapas difíciles, como las que estamos viviendo, pues sube el nivel, tenemos bombardeos, pues ya sabemos, de todo, de la guerra, del COVID, que es otro tipo de guerra, que tenemos, los problemas, hogareños, nacionales, digamos, que tenemos también, que todo eso, va influyendo, influyendo, tenemos una recesión, incipiente, que nos afecta, todo eso, nos va, entonces, tenemos que buscar, el equilibrio, entonces, afortunadamente, los hombres, ya tienen una, una aceptación, por la lavanda, yo les recomiendo, muchísimo, porque, de todos los aceites, esenciales, que hay, el más estudiado, es la lavanda, ya que nació, la aromaterapia, con el uso, de la lavanda, con el reconocimiento, de los beneficios, de la lavanda, y en México, especialmente, la lavanda, está como, muy tipificada, para los señores, o sea, culturalmente, se dio, el hecho, de que la lavanda, ese es de hombres, aunque también, nos ayuda, inmensamente, a las mujeres, mucho, pero lavanda, y vetiver, los dos, yo pienso, que son muy de ellos, ¿no? y tienen, pero completamente, verdaderamente, unos efectos, magníficos, yo diría, para empezar, la lavanda, porque aparte, de que huele, y ellos aceptan, mucho este aroma, da un gran equilibrio, a nivel neurológico, luego, el vetiver, que es un aroma, llamémosle pesado, en el sentido, terroso, porque es una raíz, entonces, este aroma, nos arraiga mucho, cuando estamos así, con tanta, con tantos, estímulos, digamos, nos da, tranquilidad, nos arraiga, nos hace, que nuestra, nuestro estrés, baje, entonces, nos da, a los hombres, les da, un aroma, muy varonil, pero además, a nivel, emocional, les ayuda muchísimo, porque calma, los estados, de ansiedad, excelente, dos aromas, más, porque a mí, me gusta, mucho, y además, aparte, que a mí me guste, lo dicen los libros, lo dicen los estudios, en la parte maderosa, los aromas maderosos, como puede ser el cedro, como puede ser el sándalo, además, de el gusto, el gusto, por el aroma, para el masculino, también son aromas, que por su naturaleza, en aromaterapia, morfológica, que usamos, las partes, del árbol, la raíz, para hacer arraigo, el tronco, para darnos, vertigilidad, para estar derechos, para estar, enfrentándonos, de frente, y bien, pues los árboles, como el sándalo, el cedro, nos ayuda muchísimo, les ayuda muchísimo, a los hombres, y es un aroma, muy, muy agradable, que les va a ayudar, pero déjame, hablarte de dos más, el romero, que es muy alcanforado, aparte de, dar vitalidad, y hacer que uno, se sienta muy bien, porque te da vitalidad, el romero, te ayuda a la concentración, pero además, tonifica, o sea, cuando ponemos, una loción ligera, de romero, en todo el cuerpo, vamos a tonificar, los músculos, vamos a mejorar, la piel, y vamos a tener, ese aroma, herbal, herbal, que nos vitaliza, entonces, es muy recomendable, para los señores, también, y puede hacer, una combinación, de lavanda, con romero, y es exquisita, exquisita, lavanda, con romero, en una loción, que así, en todo su cuerpo, ahora sí, que se bañen, que se bañen, en esa loción. Le traen su atomizador, para usarlo, en cualquier momento del día, así es, y bueno, los aromas cítricos, también son muy propios, y de mucho gusto, para el sexo masculino, les ayuda muchísimo, y les hace sentir, muy frescos, y ahí pueden ser, un limón, que es, pues lo más clásico, o una mandarina, mandarina cedro, imagínate, sí, imagínate, la combinación, entonces, aquí, los señores, pueden crear, en su oficina, un ambiente, muy agradable, en un difusor, en el cual, pones romero, y lavanda, creas un ambiente, muy agradable, tranquilo, para enfrentarse, a los problemas, normales, de la oficina, que son cotidianos, y en tu hogar, a lo mejor, lo llevas un poquito más, dulce, y haces una combinación, ya sea de lavanda, con mandarina, o de romero, con mandarina, wow, creas un ambiente, para dormir, que parte, de lo que nos afecta, es, o que afecta, en general, es el insomnio, y no te deja tener, buen desempeño, bueno, durmamos bien, y ahí está, la, el inaloe, el vetiver, la lavanda, el cedro, bueno, hay los aromas, que nos van a ayudar, la melisa, a concentrar, la melisa, y a descansar, a ver, tomo entonces, un aplicador, que tenga atomizador, le pongo, vamos a pensar, cuántas gotas de uno, le puedo poner hasta que, cinco gotas de uno, cinco gotas de otro, puedes ponerle, si es así, como de cien mililitros, mitad alcohol, mitad agua, y diez gotas de cada uno, y te queda, en una concentración, muy agradable, muy, no, no es chocante, no es demasiado, pero también, que tenga la suficiente fuerza, lo puedes usar, como fragancia, en tu cuerpo, o en el ambiente, yo los invito, a entrar, a todo este concepto, Connie Bogart, Connie Bogart, desde hace muchos años, es una empresa mexicana, que también hay que decirlo, que tiene, las mejores esencias, los mejores aceites esenciales, y tu libro, Aromaterapia, que es, que es una chulada, ese libro, que siempre recomiendo, mi corazón, y que, y que a todos tenemos acceso, el universo de los aceites esenciales, ¿cómo tengo acceso, a los productos, y al libro? Dime, en la página, el triple W, Connie Bogart, punto com, punto MX, a los productos, al libro, aparte el libro, está en Amazon, o no está, en las tiendas virtuales, o comunicándose directamente, y bueno, para tus, escuchas, que yo sé, que están siempre, muy interesadas, en seguir, lo que tú, estás presentando, tres libros, que ya tú me dirás, aquí, gracias, gracias Connie, dale click, a nuestra página, en Facebook, Janet Arceo, y la mujer actual, figura pública, y entérate, de todo lo que pasa, antes, durante, y después del programa, mamá, hoy es día, de la libertad de expresión, y, en la mañana, leí algo, que posteó, Mónica Garza, quien manda un abrazo, muy cariñoso, dijo, y lo puso, entrecomillado, estas líneas, de Simón de Boboá, dijo, que nada nos limite, que nada, nos defina, que nada, nos sujete, que la libertad, sea nuestra propia sustancia, hoy, estoy muy, muy contenta, de recibir, a dos periodistas, a los que admiro, y quiero mucho, es, por un lado, una compañera, de trabajo, queridísima, siempre generosa, Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto, tenerte aquí, Laurita, buenos días, y Janet, yo encantada, Marce, participar aquí, en tu programa, y con un tema, tan interesante, y que tiene mucho, de qué hablar, mucho tenemos, de qué hablar, y las dos recibimos, con enorme cariño, a un hombre, que decíamos, tú y yo, antes de entrar al aire, es la nueva generación, de magníficos periodistas, comprometido, entusiasmado, al aire, me gusta escucharlo, me encanta, que los fines de semana, nos ligamos, después de su noticiario, nos deja muy buen rating, Jaime Núñez, bienvenido, Jaime, buenos días, mi querida Janet, sabes lo que significas, para mí, te conozco ya desde hace muchos años, y representas, sin duda, pues, un estandarte, para los medios de comunicación, tu trayectoria, tu carrera, tu vida, lo que has realizado, bueno, pues, es para nosotros, un faro guía, que nos va llevando, por este camino, de los medios de comunicación, que son, como bien lo comentas, apasionantes, en un día tan relevante, como es el día de la libertad de expresión. Y en México, donde las cosas, gracias por tus palabras, Jaime, no sabes, de verdad, sabes que están en mi corazón, y esto es absolutamente cierto. ¿Cómo hablar de libertad de expresión, Laura, Jaime, en un país, en donde, más periodistas, han sido asesinados, ¿cómo poder hablar de libertad, cuando, yo quisiera, que todos y cada uno de nosotros, volteáramos a ver el trabajo, de estos periodistas, que lo único que hacían, era ir tras la noticia, para tenernos a todos informados, y después arrebatarles la vida. Entonces, ¿en dónde está la libertad, Laura Pérez Cisneros? Pues es que, creo que el delito, y lo estoy entrecomillando, de estos periodistas, que van once y contando, y es una desgracia, Janet, pues fue decir la verdad, fue atreverse, fue levantar la voz, ese creo que es uno de los, peores, peligros que están teniendo, los periodistas en México, y que si te pongo a ver, cómo lo podemos comparar, con el resto del mundo, tan solo en Ucrania, donde ahorita están viviendo una guerra, van ocho, acá en México van once, van once, y contando. Entonces, la impunidad, creo que, es la que está manejando este país, porque, al final de cuentas, los periodistas, son personas que son, hechos de una manera, tan especial, que, el único fin de ellos, es mantener informado, a su público, a su audiencia, y a veces, pues, la vida les da de por medio, y han sido, pues, estos datos, que de verdad, Jaime, a nosotros nos toca, darlos a conocer, en el día a día, y, y es muy lamentable, hablar de la muerte de alguien, que ejerce el mismo oficio, que nosotros. Así es, Jaime Núñez. Sin duda, Laura, Janet, importante esto que señalas, y, y, ¿qué es lo que pasa, cuando sucede esto que vemos? Lo decimos, eh, personas que trabajamos, en el Valle de México, en la Ciudad de México, estos hechos ocurren, en lugares, donde, el crimen organizado, donde incluso, hay, contubernio, entre clase política, y crimen organizado. ¿Qué es lo que pasa, cuando, asesinan a un periodista? Están callando, esa incomodidad, que el periodista buscó, que creó, que generó, que encontró, y que al intentar callar su voz, al intentar acabar con su vida, piensan, quienes lo están asesinando, matando, o, coartando, o, amenazando, que van a acabar, o que van a seguir ellos, en ese trecho, de lo que decía Laura, de impunidad. Ese es el eje, del cual no debemos perder de vista, porque yo también luego veo, en un México, tan polarizado, y con, con tantas, blancos, o negros, pues que, igual matan a taxistas, igual matan, a policías, igual matan, sí, es una, es una desgracia, lo que ocurre en este país, que, que asesinen a las personas, que alguien, con su propia voluntad, termine con la vida de otro. cuando levantamos la voz, de lo que está ocurriendo, con un periodista, con un reportero, con alguien que se dedica, a los medios de comunicación, es porque, incomodó, es porque cuando callaron su voz, encontró algo, que alguien no quería, que se supiera, esa es la delicadeza, de lo que ocurre, y, es, lo que debemos alzar la voz, cuando se mata un periodista, se está intentando apagar, esa voz, y esa luz de verdad, y ahí es donde debemos de, de encontrar el foco. O sea que, nuestro trabajo, es de todos los días, es de continuar, es de, de no callarnos, es de decir, de dar puntos de vista, ¿por qué no? eh, y, y además, eh, tenemos la fortuna, nosotros, de trabajar en una casa, en donde tenemos esa libertad, piensan, hay mucha gente del público, que no conoce, los lugares de trabajo, que no saben, que existen lugares, como Grupo Fórmula, y lo quiero decir, de verdad, con toda apertura, en donde nos dejan, hablar libremente, o no sé Laura, a ti en algún momento, don Rogeri, o Jaime, te ha dicho, a ver Laura, nada más no hables de esto, a ti Jaime, a ver, a ver tempranito, ya vas a empezar tu noticiero, nada más que aguas, con estos temas, yo quiero que hablemos, de lo que vivimos nosotros, en nuestro ejercicio cotidiano, en esta casa, que nos permite tener, esta bendición, que es un micrófono, Laura, en ningún momento, en ningún momento, en los 31 años, que llevo, trabajando, para esta maravillosa, casa del Grupo Fórmula, yo creo que es algo, de lo que realmente, podemos presumir, que todos los talentos, periodistas, comentaristas, tienen realmente, la libertad, de poder expresar, sus ideas, y eso es lo que le da, la riqueza al Grupo Fórmula, porque aquí, así como tenemos, esta frase, que es abriendo la conversación, es real, y en los hechos, y la audiencia, lo puede constatar, porque, por ejemplo, Jaime, me puede invitar, en su programa, una voz que hable, a favor, de la Pumbre de las Américas, pero otra que va a hablar, en contra, de la Pumbre de las Américas, y aquí al final, tenemos esa libertad, total, para poder expresar, hacer críticas, lógicamente, constructivas, críticas con fundamentos, de las situaciones, que se viven, no solamente en el país, como también en el mundo, porque fíjate, Janet, yo creo que aquí, algo muy importante, que va de la mano, de la libertad de expresión, es la democracia, y en estos momentos, en el mundo, existe una gran crisis, en las democracias, hubo un estudio, que hace unos meses, se dio a conocer, en la que por primera vez, a México, nos están señalando, como una democracia, híbrida, ojo, atención en esto, y ahí estamos viendo, como democracias, y por ejemplo, ahorita, es el punto, en la cumbre de las Américas, de que si no invitaron a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, pues no, no los invitaron, porque ellos, estos jefes de Estado, no fueron elegidos, democráticamente, y ahí están los hechos, de que en Cuba, han encerrado, a los periodistas, o a la gente, que se ha, ha salido a la calle, a manifestar, a expresar, eso justamente, su libertad de expresión, ahí están en la cárcel, en Nicaragua, a periodistas, y candidatos, a la presidencia, para callarlos también, porque no les conviene, y también vemos, el autoritarismo, en El Salvador, que a pesar de que es una democracia, también hay encerrados, personas que son inocentes, Janet, Jaime. Pues sí, y regresando, a la pregunta original, tengo buenos amigos, que me preguntan, cotidianamente, oye, y te escriben, lo que tienes que decir, o alguien te habla, y te dice, de esto no hables, y de esto si hables, y se asombran, al decir no, uno abre el micrófono, y tiene la total libertad, ojo, con total responsabilidad, de que lo que estés informando, sea, lo que estás diciendo, ya para dar una información, ya tuviste que atender fuentes, ya tuviste que verificar la información, Janet, vivimos en, yo creo que nunca, en la historia de la humanidad, el mundo había estado tan informado, con tanta información, con estos aparatitos, que tengo en la mano, que se llaman teléfonos, ojo, también vivimos en una época, de la posverdad, donde las noticias falsas, y toda esa difusión, también generan, y se van al otro lado, del mismo espectro, de la libertad de expresión, estamos viviendo épocas, bien complejas, interesantísimas, pero muy complejas, de la mano de la tecnología, y de que cada vez, podemos tener más acceso, a la información, ahora, la responsabilidad, de un comunicador, es, que, la información, que tú divulgas, es, la información, certera, clara, y real, de los hechos, que ocurrieron, donde, como, y por qué, por supuesto, de fuentes, que sean, de la total confianza. Eso, los profesionales, de la comunicación, los periodistas, profesionales, pero ahora, como cualquiera, puede abrir un canal, cualquiera, puede soltar, lo que piensa, lo que siente, y puede destruir, también, en redes sociales, eso que tú, estás diciendo, verificado, checado, y demás, y también, puede lanzarte, todo, en este tiempo, en donde, creo yo, que como público, todos también, debemos estar muy atentos, a quienes sigo, a quienes escucho, quienes realmente, están usando su libertad, eso, su libertad de expresión, para, ya después de que lo escuché, lo analizo, y lo comparto, y si no, no lo comparto, que bien dicho, que importante reunirnos, y ojalá, que no solamente, sea hoy, que es el día, de la libertad de expresión, sino hacerlo muy seguido, porque nosotros, sí somos, en Grupo Fórmula, una familia, y el público, lo sabe, y lo siente, los abrazo, con mucho cariño, ustedes son, de esos periodistas, que yo admiro, que yo respeto, que yo sigo, y que yo comparto, gracias Laura Pérez Cisneros, gracias Jaime Núñez, gracias Janet, gracias Laura, muchísimas gracias Janet, un gusto, un gusto a mí James, abrazos, a toda la audiencia, hasta la próxima, muchas gracias, síganos en sus redes sociales, Laura, ¿cuáles son las tuyas? Arroba Lau Pérez Cisneros, en Twitter, y en Instagram, arroba Lau Pérez Cisneros, ahí los espero, arroba Hanupi, ahí los espero, arroba Hanupi, un beso, continuamos, con la mujer actual, La comunicación no tiene límites, únete al WhatsApp, de la mujer actual, 5539 84 34 42, compártenos tu nombre, para unirte a nuestra comunidad, nos interesa, conocer tu opinión, 5539 84 34 42, estamos juntos, quiero ser, querer, buscar, volver a empezar, hoy en la mujer actual, la presencia de nuestra amiga, la doctora Sandra Sotelo, especialista en medicina de urgencias, con formación en neuromodulación, ella es la directora de la clínica Coyoacán, ¿cómo estás Sandra? Bienvenida doctora, hola Janet, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días, yo muy bien, muchas gracias, y muy buenos días también, a todo tu auditorio, hoy traemos un tema muy interesante, pero antes de entrar al tema, quiero recordarles, que la clínica Coyoacán, está esperando a todas las personas, que están buscando un lugar, en donde haya buenos especialistas, que puedan revisarlos, darle su consulta, tienen lo mejor en aparatos, para hacer estudios, acérquense a la clínica Coyoacán, lo digo de verdad, con conocimiento de causa, la clínica está en Abasolo 38, Colonia del Carmen, Coyoacán, y les voy a dar los teléfonos, tenganlos a mano, 5556-59-1723, repito, 5556-59-1723, y 5556-59-0778, llamen, pregunten, hagan una cita, ¿cuántas personas, Sandra, están buscando, a un médico, por ejemplo, un buen internista, o están buscando, a un buen ginecólogo, en fin, tú tienes, muchas especialidades, ahí en la clínica, y por eso insisto, en que se acerquen, a la clínica, y busquen, a los mejores, que ahí los tienes tú, y además, los precios, de la clínica, son accesibles, para toda la gente, ¿verdad? Efectivamente, Janet, tenemos prácticamente, todas las especialidades, médicas, todos nuestros médicos, están certificados, por sus respectivos, colegios, y egresados, de las mejores, instituciones de salud, de este país, Janet, y claro, los precios, son bastante accesibles, como te comentaba, nuestra política, ha sido siempre, que los precios, que el dinero, no sea, un impedimento, para el acceso, a la salud. Exacto, en esa intención, estamos, y por eso me encanta, que vengas al programa, y además, que nos hables, de tu especialidad, utilizando esta tecnología, rusa, el escenar, y la estimulación, magnética, transcranial, hoy precisamente, con el tema de COVID, el COVID, que yo he visto, últimamente, hay casos, hay casos nuevos, hay que estar muy atentos, hay que seguirse cuidando, pero hay gente, que padeció COVID, tiempo atrás, y quedó con secuelas, y de eso, queremos hablar, qué tipo de secuelas, has visto, y cómo puedes ayudar, a los pacientes, por favor, doctora Sotelo. Sí, Janet, efectivamente, la enfermedad de COVID, dejó muchas secuelas, por sí misma, pero también, la aparición, de algo, que se llama, síndrome de COVID largo, que son, una serie, de signos, de síntomas, en diferentes partes, del cuerpo, y de diferente naturaleza, que en realidad, todavía no se sabe, por qué aparece, este síndrome de COVID largo, o síndrome post-COVID, aparecen personas, que tuvieron la enfermedad, que tuvieron COVID, ya sea grave, leve, o incluso asintomático, personas que estuvieron asintomáticas, pero que tuvieron, dieron positivo a la prueba, presentan, esta, digamos, constelación, de signos y síntomas, que permanecen, por más de 12 semanas, o incluso más, hay personas, que tienen seis meses, un año, y siguen con estos problemas, que no se sabe, de dónde vienen, cómo aparecieron, por qué permanecen, pero que están afectando, mucho la calidad, de las personas, Janet, los principales síntomas, son, la fatiga crónica, pero es una, una fatiga, que verdaderamente, está afectando mucho, la calidad de vida, de las personas, no les permite, incluso trabajar, hacer su vida normal, otra situación, es la disnea, es decir, la dificultad, para respirar, que se entiende, en pacientes, que estuvieron muy mal, y que quedan, por decirlo de alguna manera, ciertas cicatrices, en los pulmones, pero a veces, no hubo ese daño, pulmonar, tan severo, y sin embargo, también queda, esta parte, de cierta dificultad, respiratoria, otro, de los síntomas, que son, muy comunes, es la ansiedad, y la depresión, pero no solo, la ansiedad, y la depresión, por todo lo que ya, habíamos hablado, alguna vez, con la cuestión emocional, de la salud, de pérdidas, de seres queridos, del trabajo, en fin, del mismo confinamiento, eso ocasionó, ansiedad, y depresión, sino que se ha visto, que directamente, el COVID, afectó, ciertas partes, del cerebro, que causaron, ansiedad, y depresión, esto es muy grave, Janet, porque, viene todo el contexto, emocional, que da pie, a tener ansiedad, y depresión, por todo lo que se vivió, pero además, se suma, una ansiedad, y depresión, que está causada, orgánicamente, en el cerebro, como, no se sabe todavía, por ahí se descubrió, una proteína, que interactúa, directamente, en esas zonas, del cerebro, pero, pues esto, es muy grave, Janet, porque, digamos, por dos frentes, se atacó, a la persona, para que tenga ansiedad, y depresión, sí, también, las personas, tienen, neuropatías, neuropatías, que no tenían, y entonces, hay dolores, en partes del cuerpo, sensaciones, o dificultad, para moverse, incluso, en algunas partes del cuerpo, según sea, el lugar, de la, de la neuropatía, y, ¿qué me dicen, la falta de memoria, y concentración, que mucha gente, me reporta, que se quedó, con esa secuela, después del COVID, exactamente, Janet, también, eso llama muchísimo, la atención, porque, esa falta, de concentración, de atención, está afectando, mucho, a las personas, en su ambiente laboral, en su ambiente productivo, las personas, más jóvenes, que todavía estudian, o que están, en un proceso, escolar, digamos, también, tienen muchísima dificultad, para aprender, para seguir estudiando, sí, porque esa atención, memoria, concentración, se han visto afectadas, gravemente, a ver, otra persona, que trae, todas estas sintomatologías, no entiende, hasta que un médico, le diga, a ver, usted padeció COVID, como que hay que hacer, una historia clínica, así lo veo yo, porque si no, la gente dice, bueno, ¿por qué me siento tan mal?, no encuentran, ni forma de solucionarlo, pero tampoco tienen un diagnóstico, eso es lo que a mí, me preocupa muchísimo, Sandra Sotelo. Es correcto, Yanet, y estas personas, desafortunadamente, incluso a veces, no son apoyadas, por los familiares, porque dicen, bueno, siempre estás cansado, siempre estás cansada, yo creo que, más bien, no quieres hacer las cosas, siempre te duele esto, te duele el otro, no pones atención, estás distraído, distraída, y se cree, o se atribuye, a miles de razones, y no se piensa, en esta parte, del COVID largo, insisto, no tuvo que haber sido, una persona, que padeció un COVID grave, o moderado, pudo haber sido, incluso personas asintomáticas. Lo entiendo, ¿qué nos propones, para solucionar el problema, o los problemas? Claro, primero acercarse, a sus médicos, puede ser un médico, internista, un neurólogo, un reumatólogo, incluso, reumatólogo, ortopedista, para ir viendo, esta situación, incluso, yo te podría decir, que hay casos, de arritmias, cardíacas, que ocasionan, este síndrome, post-COVID, o COVID largo, y bueno, si ese es el caso, pues, solamente acudir, al cardiólogo, pero afortunadamente, tenemos, las tecnologías, en la clínica Coyoacán, de neuromodulación, tanto, el escenar, que es la neuromodulación, periférica, como, la neuromodulación, o estimulación, magnética, transcranial, para la zona cerebral, Janet, ¿cómo podemos apoyar, la parte de, ansiedad, de depresión, de pérdida, de memoria, de concentración, de atención, lo podemos, trabajar, perfectamente bien, con la estimulación, magnética, transcranial, en otros programas, ya hemos hablado, de, cómo son los resultados, la efectividad, de la estimulación, magnética, transcranial, en estos padecimientos, ansiedad, depresión, memoria, falta de concentración, demencias, hay muchos casos, de éxito, incluso en, radioescuchas, que han venido, Janet, además, Janet, la estimulación, magnética, transcranial, no es invasiva, no se siente nada, es muy cómodo, el equipo, está transmitiendo, un impulso, magnético, a la zona del cerebro. ¿Y el escenar, doctora Sotelo? El escenar, es el equipo ruso, que se pasa, por la zona, del cuerpo afectada, esto es a nivel, periférico, ya no es a nivel cerebral, y tampoco es invasivo, es sin dolor, y ayuda a toda la cuestión de neuropatías y problemas músculo-esqueléticos, que también quedan con el síndrome post-COVID, o COVID largo. ¿Esto de que es periférico, qué quiere decir, doctora? Periférico quiere decir que es el sistema nervioso periférico, es decir, todo el sistema nervioso de nuestro cuerpo, todos los nervios periféricos, que están en nuestro cuerpo. Y el aparato pasa directamente tocando la piel en diferentes partes del cuerpo, y va mandando esa señal, esa dosificación, digamos, pero el paciente realmente no está de ninguna manera incómodo, ni nada, es algo que sí se nota la diferencia después de cada sesión, y ahí es donde entra la promoción que tenemos para que busquen ayuda profesional. Acérquense a la clínica Coyoacán, tenemos para Skinner 50% de descuento en el paquete de 10 sesiones, si ustedes cuando llaman dicen que son radioescuchas del programa La Mujer Actual, repito, para Skinner 50% de descuento en el paquete de 10 sesiones, y en el caso de estimulación magnética transcranial, 30% de descuento en cada ciclo de 10, la doctora muy generosamente nos regala 5 sesiones más, y la consulta de valoración es completamente gratuita, pero vayan, no se queden con las secuelas de COVID, COVID largo debe ser atendido y debe ser cuanto antes revisado por el especialista y el apoyo de estas tecnologías rusas de verdad pueden hacer la gran diferencia en su calidad de vida. Llamen a la clínica Coyoacán 55-56-59-1723 y 55-56-59-0778 55-56-59-0778 el whatsapp 55-35-35-6195 están en Abasolo 38 Colonia del Carmen Coyoacán más información en Facebook arroba clínica Coyoacán MX y la página en internet clínica Coyoacán punto com interesante el tema del COVID largo mi querida doctora Sandra Sotelo gracias por estar en La Mujer Actual al contrario gracias a ti gracias a todo tu auditorio hasta la próxima semana nos vamos al corte volvemos que bueno está ese tema Ivette que bárbara pues si pues ahora quiere que me ponga ropa de marca y que traiga bolsa ya sabes de las marcas que está diciendo la canción y uno dice pues no tengo pídelo ay pídelo no pues nada más mira entras ahí a tu aplicación y me pides la bolsa cara y me pides los zapatos que te gustan ay Dios mío esto de de la facilidad que tenemos ahora para comprar no nada más de ir a las tiendas sino de desde tu casa un ratito de ocio y aguas aguas hay que saber usar esto del e-commerce es muy interesante pero requiere una guía tengo el gusto de tener en el equipo de la mujer actual a Roberto Jaime González experto en el tema él es experto en e-commerce y marketing digital tiene ya muchos años de experiencia y los comparte aquí en el programa gracias Roberto Jaime por estar hoy que nos traes después de que ya pasamos ese esos días de muchas compras que la gente se lanzó por todo lo que encontró como ves todo buenos días bien muy bien cómo están muy buenos días qué gusto saludarlos de nuevo ya terminó el hot sale se están haciendo los análisis de cómo es que terminó la venta y cómo cómo le fue a la industria pero pues en general parece que fue positivo no para para la industria las ventas y bueno yo espero que todos hayan encontrado lo necesario para para que hayan buscado que hayan buscado bien y se hayan decidido por los mejores artículos que ojalá así sea porque con todo tiempo Roberto Jaime vino y nos dejó expresiones muy claras para ir con cuidado para ir a la segura oye fíjate que a mí me gusta por ejemplo pedir ropa de repente hay una marca en especial que me gusta y siempre busco reseñas de los productos igual que si pido melatonina muchas cosas las compro así a través de de estas fórmulas muy prácticas desde mi teléfono y todo y hay gente que no sabe de estas reseñas que son una guía muy interesante para para saber si ese producto realmente es bueno o no que nos dices al respecto corazón fíjate que es un dato muy interesante es es algo digno de analizar y ver profundamente porque influyen directamente en la decisión de compra de los clientes así es así es las estadísticas nos dicen que más o menos entre el 70 80 llegando un poquito hasta el 90% toman la decisión de comprar o no un artículo viendo primero los ratings y los reviews de los productos es decir las reseñas y las estrellitas o las calificaciones que le damos todos los usuarios con los usuarios que participan al artículo si vemos las edades en las que los usuarios participan está muy interesante porque obviamente de 18 a 34 años es el grupo que más participa los usuarios que más ingresan comentarios y reseñas y dicen qué les pareció qué no les pareció el producto de los de los 35 de los 35 años en adelante si participan pero participan menos aún así lo hacen sin embargo son de los que son de los que más confían silencio dice Jaime no pasa nada hombre por Dios así nos adelante en estar escribiendo estas reseñas sí entonces lo que tenemos son dos grupos muy fuertes que están comprando en este momento y que son los que nos proveen de estas reseñas obviamente cuando ya tenemos las reseñas escritas los usuarios confían más en las reseñas que tenemos por lo menos por lo menos un mes de escritas si pasan de ese mes si pasan de las mes y medio dos meses tres meses ya no confían tanto porque creen que son reseñas ya viejas y desactualizadas exacto entonces debemos tener las reseñas actualizadas y eso depende directamente de nuestros usuarios y de qué depende de tener también productos actuales y que se estén vendiendo actualmente entonces las decisiones de compra si se toman en ratings and reviews está visto que una vez que las ratings and reviews son revisadas por los compradores por los usuarios si son un factor decisivo para poder comprar entonces si se afectan las ratings and reviews entonces a ver yo sí les recomiendo que no echen en saco roto esto que nos dice hoy Roberto Jaime antes de adquirir el producto digo si es uno que ya compras constantemente pues adelante tú debes y ahí si yo te digo también mandar tu reseña porque te la piden entonces si tú puedes hacer un comentario ya sea positivo o negativo del producto hazlo porque eso nos sirve a todos entonces tanto revisar las reseñas como compartir la propia por la experiencia que tenemos de ese producto verdad o sea va en ambos sentidos Roberto Jaime así es ahí ya depende de cada uno de los sitios a los que estemos comprando si te piden o no la reseña muchas veces no te la piden hay veces que otros sitios a los dos tres días una semana de que tú compraste te llega un correo diciendo por favor ayúdanos y da tu opinión ayuda a otros usuarios y da tu opinión sobre el producto y ahí es donde nos convertimos no solamente en lectores de reseñas sino en fabricantes o personas que estamos reseñando los productos y ahí lo que lo que las encuestas nos dicen lo que los números nos dicen es que más o menos son 50-60% de las personas que compramos basados en reseñas nos convertimos también en personas que reseñamos producto ahora recuerden que esto tiene dos lados de la balanza a ver así como puede catapultar venta o puede incrementar la venta basada en una opinión positiva del producto también puede tirar la venta o evitar que el producto se compre por reseñas negativas bueno pero es según como te va en la feria yo porque voy a hablar bien de un producto mira una vez pedí un cosmético y entonces lo vi dije este es el que necesito lo pedí y me llegó sin la cajita y entonces dije yo no pues eso quien me asegura que sea el producto real a mí me gusta que llegue con la cajita todo selladito como si lo hubiera comprado en el almacén me puse en contacto inmediatamente lo regresé pero si puse ahí hay que revisar si realmente como aparece en la fotografía es como te lo van a mandar fíjate son de esas cosas que uno no sabe y me dijo el señor no hay problema devuélvamelo lo devolví me devolvieron el dinero pero dice yo nunca lo retraté con la cajita pues sí pero nunca te imaginas o sea fue mi primera experiencia en ese sentido y fíjate en cuántas cosas hay que fijarse antes de pedir algo mira por lo menos se dice que se necesitan más o menos 10 reseñas para que los usuarios confíen en que ese producto realmente es bueno o confíen en esa herramienta de las reseñas menos de 10 reseñas pues como que no les hacen caso piensan que pues son pocos clientes los que han opinado lo han comprado poco no han querido opinar sobre él entonces arriba de las 10 reseñas ya se considera o ya los clientes consideran que es un producto bueno y que les va a dar los resultados que están esperando o les va a dar el beneficio que están esperando obviamente si dentro de esas reseñas hay negativas en donde me dice el producto no cumple con lo que dice viene mal empacado y por roto y no me quisieron responder todas esas cosas pues obviamente a los que estamos leyendo lo primero que hacemos es decir por lo menos este producto que estoy viendo no voy a buscar otro similar o otro vendedor que esté vendiendo el mismo producto que eso es lo que pasa muchas veces en e-commerce es tanta la variedad y son tantos los que estamos vendiendo en comercio electrónico que no tenemos exclusividad de nada un producto lo pueden estar vendiendo 15, 20, 30 personas exactamente nosotros como usuarios tenemos esa facilidad y esa gran bondad de poder seleccionar a quien le compramos exacto fíjense todo eso hay que observarlo para que todos quedemos contentos sabiendo que en la mayoría de los casos si no quedas contento puedes regresarlo te devuelven tu dinero yo no he tenido otra experiencia más que esas y ya pondrás tu comentario respecto a lo que pasó y por qué lo devolviste pero si esas reseñas son fundamentales y qué bueno que hablaste hoy y yo me preguntaba antes bueno y serán verdaderas o estarán hechas por el propio fabricante o por el propio vendedor la mayoría sí son verdaderas sí obviamente pues sí hay reseñas ahí que están amañadas ¿no? pero son muy fáciles de detectar cuando tú lo estás leyendo y cuando estás viendo no todo puede ser positivo ¿no? o sea siempre hay algo siempre hay un negrito en el arroz que te dice bueno pues esta reseña si es buena o si están diciendo la verdad sobre este producto cuando alguien habla maravillas y todas las reseñas son maravillas y no hay nada malo ahí es cuando yo diría pues aguas exactamente por cierto Roberto Jaime ¿cómo se puede la gente guiar mucho por lo que tú nos dices en e-commerce hay gente que tiene preguntas muy específicas o incluso empresas que quieren tener un servicio como el que tú das y que pueden acercarse a ti ¿cuáles son tus redes? laeradigital007 arroba gmail.com laeradigital007 arroba gmail.com ahí con gusto los atendemos muchísimas gracias Roberto Jaime hasta la próxima entrega siempre es interesantísimo escucharte te mando un abrazo saludos en casa que estén muy bien hasta luego gracias a todos un beso Roberto Jaime en la mujer actual hablando de e-commerce quédense con nosotros soy Janet Arceo ay Dios ya vamos a entrar a la recta final del programa por hoy voló el programa regreso regreso con 15 minutos más que les va a parecer interesante en la mujer actual estamos codo a codo contigo llámanos 5551-66-3405 y 800-800-1470 cristian nodal en la boca de todos esta semana particularmente bueno ya lleva varios meses estando en la boca de todos su vida no ha sido cosa fácil tan joven talentoso buen compositor buen intérprete pero pues ni modo hay que entrarle también a todo lo que deja ver más allá de su trabajo profesional la que está en todas las notas en todas y con una claridad de pensamiento para darnos puntos de vista muy interesantes muy puntuales es Marifer Centeno la gozo la disfruto en todas sus redes especialmente en Instagram ella es abogada es grafóloga pero es una mujer que está enterada de todo está estudiando una maestría ahora verdad mi Marifer como estás buenos días Janet feliz de escucharte muy contenta además siento que este tiempo nos ha unido muchísimo me emociona cada vez que te escucho cada vez que sé de ti te aprendo muchísimo una mujer educada una mujer correcta una mujer decente eres un gran ejemplo para mí de educación de lo que es ser una dama y te lo digo y moría por decírtelo eres una dama eres una reina tú oye y ahora estamos compartiendo un programa en la Simibarra Matutina hoy en la mañana estuvimos tempranito en el programa que tiene que ver con la salud mental y ahí estoy con Marifer Centeno y eso me pone muy feliz y hoy en el programa Marifer porque has posteado aspectos que yo no había visto respecto a todo este asunto de Cristian Nodal Cristian Nodal es un hombre que nació en 1999 tiene 23 años él nació él nació en Sonora creo no, no, no él es del norte y es más él es orgullosamente norteño sin embargo hemos visto su transformación cuando empieza con este gran éxito de Adiós Amor en el 2016 lo vimos como un muchacho sin tatuajes un muchacho vestido como se viste típicamente en el regional mexicano lo hemos visto evolucionar y lo hemos visto salirse del molde en un momento decían Cristian Nodal es muy tímido véanlo y yo veía la firma y decía es introspectivo es analítico es observador es cauteloso y ahora lo hemos visto crecer de tal forma que va aparejado a una transformación física estos tatuajes que son tan tan importantes tenemos una comprensión Nodal que conocimos del Cristian Nodal de cara total al Cristian Nodal que vemos el día de hoy que es una cara que está forrada en tatuajes que además el pelo era rubio hace una semana ahora ya es de pelo entre morado rosa lila pero también lo vemos empoderado que es esta palabra que se está usando tanto le ha dado seguridad el tatuaje vemos que además tiene una bolsa de dinero que se enlacían me llama poderosamente esta bolsa de dinero porque abajo dice forajido representa de alguna forma el no haber tenido dinero y como le gusta que vean que en este momento le está yendo bien tenemos un Cristian Nodal que ha sido víctima de muchas situaciones y yo creo que incluso de algunos menosprecios que ahora tiene que surgir con esta con esta fuerza y tiene que demostrarle al mundo quién es y de lo que es posible otra cosa que creo que es muy importante decir él es cantautor entonces si vemos su letra su letra es pequeña y su letra es un hombre extremadamente sensible o sea con esta intensidad ya net no podríamos tener al cantautor que compone con esta fuerza que compone con este dolor cuando habla de dolor con este amor cuando habla de amor con esta alegría con esta intensidad va aparejado no podemos olvidar que él es un artista y que los artistas son sensibles y esta sensibilidad se ve presente en cada uno de sus canciones vimos cómo le dolió la ruptura con Belinda y vimos cómo es un principio en la relación la primera foto que tenemos están como que apenas dándose un beso y se tapan la cara y como que sí como que no como que hay todos los fotógrafos y casualmente tengo que darte un beso era como empezaba a surgir esta personalidad mediáticamente creo que crece mucho con Belinda ya que de ser únicamente nota por sus canciones y por su profesionalismo su vida privada también se convirtió en parte en pública espectáculo a tal grado que él lo menciona como un error para él en este momento fue un error haber hecho pública esa relación me parece que no fue un error creo que es acertado desde el punto de vista mediático haberlo hecho público lo que pasa es que la ruptura la ruptura fue tremenda la ruptura fue en aquel días antes de San Valentín días antes del 14 de febrero días antes del día del amor y de la amistad un sábado en la noche de repente rumple un mensaje que dice hemos decidido terminar nuestra relación ni siquiera menciona el nombre de Belinda no bueno pero además todos dijimos al rato se arreglan no nada fue definitivo fue definitivo fue definitivo y se ve que le dolió muchísimo pero de verdad muchísimo él tipo que 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 te estoy te estoy perdiendo eh te estoy perdiendo tu tu si te moviste estoy empezando a escucharte robotizada Marifer y ya no te escucho perfecto ahí ahí ya estás ahí ahí de ahí no te muevas sígueme sígueme entonces me llamo con estos comunicados que son tan serios y que además se toman en serio estos comunicados mensaje a comparación a Belinda que es muy corto y que además Belinda cita a Simón de Bubu que nunca se declaró feminista pero que si duda alguna es uno de los es más no le gustaba que le dijeran feminista pero que es uno de los parteaguas más importantes en la historia de la lucha femenina por otra por otra parte vemos a un Cristian Nodal en este pleito con J Balvin Janet con J Dalvin esa fue la de esta semana está impresionante ¿qué opinas Marifer? esto surge porque se hace esta cosa en la cabeza que se pone como unos flores más el pelo amarillo y a mucha gente le gustó a muchas más no les gustó claro estas transformaciones tienen que ver con el estado emocional de Cristian Nodal un momento de cambios oye si una se corta el pelo cuando algo no sale bien imagínate que no se va a hacer Cristian Nodal que además es muy joven es muy creativo y es hipersensible entonces J Balvin no sabemos si lo hace en buena o mala fe pero parece que a manera de broma sube una publicación donde está Cristian Nodal que ya lo habían comparado en memes con el look de J Balvin entonces pone encuentra encuentra la diferencia encuentra las diferencias y ahí está uno y mucha gente lo tomó a broma menos Cristian Nodal él no lo tomó a broma y lo toma como una ofensa y como un insulto e inmediatamente él hace un comunicado que dice yo tengo talento y tú no la foto me la tomó la prensa y la otra la tomaste tú dice Nodal para aquel momento tenía nueve millones tenía ocho millones de seguidores ese día lo cerró en un más seguidores un millón cuatrocientos mil seguidores qué cosa fíjate nada más entonces aumentó a más de un millón y medio de seguidores con la con la pelea con J Balvin hay dos lecturas una que él auténticamente está enojado y su lengua que está enojado que va a escribir una canción una canción que es muy fuerte de hecho la canción que se llama Girasol que sale el sábado en la mañana es una canción que además también le lanza una indirecta a Belinda Janet esto está fuerte muy fuerte y le dice yo te voy a leer tantito la canción porque dice yo quiero que llores yo voy a hacer que llores yo voy a hacer que llores guau guau hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar luego le dice pobre payaso que usa todo el mundo para conectar con la gente le dice cada que intenta rapear cada que intenta fumar eres un chiste cada que intentas cantar hoy me sabe a Emet y luego pruéganle lo que mejor les acomode traigo un balvin en los dientes por falta de empatía le toca ser resiliente ¿a qué ser desconsciente de los followers que mueves? y después después lanza esta indirecta Belinda donde dice ah porque además son de verdad muchos párrafos muchos párrafos estaba verdaderamente muy enojado hace un de verdad un interesante juego de palabras un interesante juego de rimas pero incluso hace referencia a Johnny Depp y le dice también y le dice a Belinda la innombrable si ya no dice su nombre ya no dice su nombre y le dice la innombrable y que si la innombrable sigue hablando volverán a ver el juicio de Johnny Depp imagínate cómo se está sintiendo este muchacho para hacer está fuerte es un asunto interesantísimo lo que nos dice es de su lenguaje corporal de todo lo que está expresando a través de lo que hizo con el cabello de la forma de contestar y como buen cantautor de contestar cantando y escribiendo ahí está mostrándose Nodal a sus 23 años se está desnudando ante todos nosotros así es como yo lo veo Marifer es que lo has dicho textual se está desnudando se está desnudando en un momento decías por favor ya quiten el celular ya quiten el celular que se desnude en su casa no en las redes sociales porque se pone muy vulnerable y la otra lectura es sigue ganando seguidores sigue ganando views sigue ganando seguidores sigue ganando views entonces están las dos por un lado es un mal manejo emocional pero mediáticamente hablando parece sumarle ah no lo está sumando pero hay mucho exactamente por qué crees que estamos hablando de él hoy aquí en la mujer actual Marifer Centeno bueno entérense de todo lo que Marifer todos los días con conocimiento de causa porque conozco gente preparada y Marifer que empieza a analizar de todo le analiza la mirada le analiza la expresión corporal le analiza la letra le analiza todo por eso es quien es Marifer Centeno y la invité al programa hoy para justamente hablar de Cristian Nodal a quien yo le mando un abrazo a mí me cae re bien la verdad este tus redes sociales mi niña preciosa es arroba grafo café Marifer Centeno en Instagram y si quieren estudiar grafología que me manden un whatsapp al 5565799813 Marifer te quiero con el alma gracias por traer a Cristian Nodal al programa y por hablar como hablaste con la pasión que él merece que se hable porque él es un hombre apasionado y aquí se habló de Cristian Nodal apasionadamente te adoro Marifer hasta la próxima nos vemos gracias por todo igual mi niña gracias así estamos despidiendo el programa por el día de hoy a todos gracias gracias Mike gracias mi querida Ivette Alejandro Lalo gracias mañana aquí estaremos Dios mediante ya no pregunten por mí porque ya me fui adiós esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx